El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. Entró Jesús un sábado en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso este ejemplo. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal. No sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y vendrá él, que os convidó a ti y al otro, y te dirá, cédale el puesto a éste. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó te diga, Amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo el que lo había invitado, Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote, y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No son pocos los autores que nos advierten de una sociedad como la nuestra, estructurada en torno al consumo, la competencia, personalidades narcisistas, obsesionadas por aquellos que entienden como éxito personal. Parece fuera del tiempo causas comunitarias, esforzarnos por caminar juntos hacia el bien común. En defensa del tiempo presente, sin embargo, podríamos afirmar que algo de esto todavía se conserva en el corazón humano, algo bueno, algo que pueda superar esta dinámica. Y por eso la palabra hoy irrumpe y nos advierte contra esa búsqueda de poder o notoriedad. En otro pasaje del Evangelio, tal cual podemos escuchar a Jesús que nos dice, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos, el servidor de todos. Porque es precisamente en el servicio y en la entrega desinteresada que se puede traducir la palabra como humanidad, amor gratuito, humildad. Esta humildad cristiana que no puede entenderse únicamente como una virtud moral. Ser humilde desde la mirada del reino tiene que ver más bien con el vaciarnos de nosotros mismos para llenarnos de Dios. Se trata mejor de abajamiento al estilo de Cristo. En palabras del Papa Francisco, también para nosotros, la humildad es el punto de partida, siempre es el comienzo de nuestra fe es esencial, ser pobre de espíritu, necesitado de Dios. El que está lleno de sí mismo no da espacio a Dios, pero el que permanece humilde permite al Señor realizar grandes cosas. Desde este punto de vista, la humildad solamente se entiende como virtud en la medida en que se convierte en un camino para abrirse al amor gratuito. Es aquí donde las palabras del Señor trascienden en el ámbito de la virtud, para volver una vez más nuestra mirada hacia los hermanos, especialmente los más vulnerables. La llamada hacia invitar a pobres, lisiados, cojos, ciegos, es un convite al reequilibrio de las relaciones humanas. No para que ese nuevo orden genere una realidad equivalente a la actual, pero de signo contrario, sino para que desaparezca de entre nosotros el privilegio y podamos experimentar la igualdad de los hijos de Dios. En un mundo en el que muchos son altivos e ilustres, se trata de reconocer el valor del otro, comprometidos en la edificación de una nueva realidad en la que se desvanece la arrogancia, el desprecio. Y miremos mejor un horizonte de fraternidad universal, un banquete de vida al que toda la humanidad se siente invitada. Es en este camino en el que alcanzamos a vislumbrar esa asamblea festiva de la que nos habla la Carta a los Hebreos y reconocer en Jesús al mediador de esa nueva alianza. Un feliz domingo para todos.